Hola amigos, me encanta cada semana presentarles el trabajo que con todo cariño he preparado para ustedes. Vamos a ver qué les parece. Vamos a tener durante esta semana el queque seco otoñal, la tarantina de atún, unos frijoles rojos camperos, un queque de almendras y una cazuela de tortillas. Recuerden vivir en tu cocina a las 10 de la mañana por supuesto, en Teletica Canal 7. Los espero.